¿Es tu Pololacast? Es una amiga, es una amiga del WoW Oye, al tiro, al tiro Hacen bonita pareja Sería la primera pregunta, yo creo que por ahí se parte, ¿no? O sea, depende de lo que quieres saber Hacen bonita pareja Vamos a Puertas de Ventormenta Ya, vamos a ver cuánta gente hay en la entrada Para venirse rápido de Ogrimar Creo que tenéis que... Nosotros vinimos volando a Undersity porque estábamos en las fauces Pero tenéis que irte al portal de cataclismo Que te lleva a Twilight Highlands Y ahí volai Oye, pregunta para tu amiga del WoW ¿Cómo encuentras el...? ¿Encuentras qué? Llevamos 25 minutos de stream Y ya empezaron con las preguntas dirigidas ¿Qué pregunta? A ver, oye, pregunta para tu amiga del WoW ¿Cómo encuentras al CAS? Yo soy el CAS Emini, CAS, Charlie O sea, ¿pa jugar? Eso, pa' jugar Nos sale tallado Es como... Si es bueno, no es bueno Yo no lo conozco hace mucho tiempo Pero las veces que hemos jugado Lo encuentro un buen jugador Eso sí Y organizado y todo Incluso, según él Que no tiene experiencia Ponte tú para dirigir una de revejita Y encuentro que la haces súper bien ¿Viste? Eso es lo que puedo decir Más allá No vamos a ver Porque los chiquillos siempre dicen Que soy manco Siempre dicen que soy manco Aparte, si no se me ponen celosos los demás Pues no es que hay otra gente mirando ¡Ay! Mi compañero ¿Verdad? El WoW Es puro hombre Y poca mujer Hay que darle cariño a todos Sí, bueno No, yo sé que Yo sé que el Pultrach El top DBS Top DBS siempre El Pultrach es bueno De hecho, yo había pensado Si nos íbamos PJ Ya Era... Tal vez ¿Te acuerdas que tuviese un warrior? Sí, pues Yo tengo el barro, sé Un druida Porque es súper versátil Siempre he tenido como Ganas de De experimentar un druida Y Pultrach Es seco, pues Y es druida Aparte me puede enseñar Mira, dice Oh, ja, ja, ja Y carita Carita con un tres Es como carita gato, ¿no? Yo la conozco como carita boring Porque jugaba Jugaba Pero mira el odio Se ha retenido un mensaje Por el siguiente ¿En serio? Sí, tiró el medio hate ¿Quién es? ¿Por qué? No, lo voy a dejar ahí Pero tiró el medio hate Y lo voy a dejar mutir Nadie ¿Pero qué personaje? O sea, qué persona ¿Qué tanto toma, amiga? Ah Ah Ya te pillaron ya ¿Qué estoy tomando? No, no te preocupes, compadre Si mi amigo No es la manera Oye, si que estoy tomando Todos los que juegan conmigo Saben que Tú también sabís Porque yo he jugado Tomando agua y me pongo loca O no Si, suele pasar No, no, suele pasar Es una cosa mía Uy, que tanto Yo estoy tomando cafecito Ya a ver, se supone Uy, mierda, hasta ahí no hay gente Uy, a ver Igual hay gente, uno, dos, tres, cuatro Ah, pero acá no se pueden atacar o si no puedo Si, todos estos que están aquí si porque son 60 Entonces lo que hace es que te Te restringe por nivel Acá está ahí, entonces ¿Qué me salió? Ah, la caja que está ahí abajo Entonces la idea ¿Cómo vamos? El problema es que si puliamos a un hueón Van a saltar todos ¿A dónde está el pull trash? Ah, y ahí viene volando Ya A ver, espera Pero eso Si es que nos metemos contra los que están en la puerta Pero creo que nos Creo que nos podemos meter directamente en la ciudad Ahí saltar los guardias Y, y, y Oye, si nos morimos vamos a tener que caminar Pero una eternidad para llegar acá ¿Cachai? Mira acá Hay dummy ¿Lo sabes? Hay gente que viene a entrenar a los dummy ¿Cachai? ¿Tú sabes? ¿Cuánta maldad? Sí, pues no Si esta maldad ya la hemos hecho Una vez estuvimos Uy, pero voy a pullear eso Ay, espérate Ahí viene Sí Sí Sí, analizamos la ciudad una vez que vinimos a hacer el Cuando subo Among Us Tengo un low en Villa Dorada ¿Y lo tenéis doble cuenta? ¿Puedes doble cuentearlo? Y, bueno ¿Por qué quiere venir a que lo matemos? Ah, no Tiene alguien en Goldshire Ya, eso Vamos a Goldshire Bien, bien, bien Ya No, no Vamos a Goldshire Bien, bien, bien Voy volando Ya, pero Pero él es un ali Sí, po O sea, no él Está mirando a alguien Está zappeando Y encontró una víctima Un ali Se te subió el perro al gabinete No Pero mira ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Es que mira Tenéis que ver el stream Y voy a cantar que tengo un Un Como un acompañante En el stream Está arriba en el gabinete Ah, aquí Es como un puff Pero aquí está Ah, pero es un perro de verdad Ah, este vuelo tiene ese día Ya, atento, atento Atento y después para correr ¿Dónde está? ¿Cuánto pasa? Está dentro de la hueá o no? Oye, pero Está verde No, pero hicimos pedazo Ya Que lea nomás Porque acabamos de pulear todo el server Oye, lo reventamos ¿Qué nivel era? Pobrecito Ya fasticó Recorre Empieza a salir Empieza a salir No, si son Son rascas Pero igual Cuando se juntan mucho Te joden El tema es que ¿Dónde vamos? Avánzalo O sea, tenemos que salir Tenemos que despulearlo Para poder subirnos A la montura de nuevo Tenemos que irnos como para acá Porque eso se van a pulear Les vamos pegando Yo les voy pegando Ah, sí Bueno No tuve Oye, ni el 50 No tiene nada mejor Que matar gente en línea Era lo de South Park Y ahí los matamos todos los guardias Hoy hicimos pedazo Los guardias Espera, a ver Ya, súbete a la montura Tú podías andar Tú podías andar con Tú podías andar con Invy Bueno Ya Ya, Zappé Entre más gente juntemos Más nos tiramos Atenti A ver, lo que quiero ver Es que acá está Acá está la cuestión De la feria Y gente de repente Haciendo la feria Puta, ¿por qué está tan tapada? Veo puros árboles Por Dios ¿Dónde está la feria? Aquí está No hay nadie en la feria Upa Gracias por el follow Ahí veo a alguien Veo a alguien Un guardia 50 Ahí lo veo Lo veo Hola William Chao William Hola William Chao William Buena Roberto Gracias por el follow Salgan de aquí ¿Cuánto? Espérate ¿Cuánto? ¿Y si llaman amigos? Hay que chacos Se empiezan a picar Sí Si empiezan a picar Va a empezar a llegar gente Entre más gente llegue mejor Se van a empezar a picar El tema es que cuando nos tiremos No vamos a poder subirnos A ningún lado Buena Edu Gracias por el follow Crack Sí, nos van a matar Ay, pero Si es que les tiro dos Les tiro dos fire blasts Y los hacemos pedazos Ponte los lentes No, me hizo ponerme los lentes Oye, si en todo caso Los deber Me los deber Puesto hace rato ¿En serio usas? Mira el pull Trae el follow Sí, porque los lentes Me ayudan a que no Me duela tanto la vista Cuando estoy mucho rato conectado Cacho, mis lentes Son facheritos Mira A ver Te voy a ver en el stream Como no te veo Sí, aproveché de ver Al perro y al stream ¿Pero son oscuros? ¿O qué onda? No, son Son gunas Son como para Para que la luz del monitor No te haga tanto daño ¿Cachai? A ver Pero si son facheritos Pero si son facheritos Mira Yo voy a buscar los míos Los de año nuevo Para que queme igual Usa tempestad cana Para matar jugadores De level bajo ¿Cuál es la tempestad cana? A ver Tempestad cana Pero para eso Ah No, no, no Ya te referí Es la tempestad cana Es la skill El arcane explosion Es la skill A ver Me lo puse Uh, mira, mira Veo alguien volando Veo alguien volando Tener una aventura acá O donde sea Oye, sí Cualquiera que esté jugando Que pida party nomás Puta, lo perdí Y ya volando en la montura Y hay nada Cuando entra a jugar Y flipar No, es de talento arcano Ah, ya O sea, es de El arcane tempest Es de Es de ser arcano Oh, pero mira Aquí tiene alguien Ahí Lo veo El darkness Voy, voy, voy Espera, espera, espera A ver Voy entrando Uh, uh, uh Oh, yo Bueno, cuando yo tenía Una época Fui Quizás te conviene Quizás te conviene A ti andar en montura Porque yo te voto Y te dejo ahí Pero yo Ah, por No Hay que Tengo la montura esa Pero Toma Tú sabes dónde Quieres ir Toma Toma Puta, quiero matar un 60 Para que aguante más Y tirarle combustión Como que sea duelo O sea, como que sea así Como que sea Verobrigio A ver ¿Dónde podemos Pidgar un 60 Como dando vuelta Por aquí? No Porque los 60 Se juntan Todos en la puerta Pues Entonces te tiráis Contra uno Y se te tira Toda la party Si logramos Si logramos Juntar mucha gente Podría quizás Tirar la raid Onda Eh Arma una raid Nomás Que se llame Atacando las puertas De la tormenta Preguntemos en la guild ¿O no? A ver Dejo de ver Pregunta en la guild A ver qué dicen Eh Primate group Raid No Acá Acá mismo Cebo No lo voy a poner en español Atacando Stormwind Ya Pero mira O sea, escribir Atacando Eso no, ya Ya Lo voy a dejar ahí Son estos Son Leel Que mala leche Con el huevo ¿Cómo hay pull trash? ¿Pidaste a alguien por ahí? A ver En la En la Feirim Puta, no veo nada aquí No, no hay nadie La loca asesina Sí Ya a ver Él fue mi maestro Cuando yo Jugaba más a la maga ¿Ah, sí? Sí, tengo mi maga Nishme De hecho el canal se llama Por la maga Nishme Ah, sí Y él en esa época Era Frost Y me enseñó Frost Porque era lo que pegaba En el minuto Después cambiamos a O yo cambié a Fuego ¿Y por qué no No seguiste con el mago? ¿Seríamos compañeros de clase? Porque Seguí Quise para esta expansión Como no juego tanto Seguir con esto Pero bueno Aquí está mi main En verdad Siempre fue Pero en una época Como que igual jugaba Y en Burning Crusade ¿Quién es lo que jugaba ahí? Siempre era Healer Con mi Priest Mira Está el Cacha El El Grifón Master El que se llama No sé si lo cansáis Se llama Barlet El Bravo El buen Bravo Va corriendo alguien ahí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Qué nivel, eh Es 50, 50 Delancar, Delancar Y está con otro No, está con un 60 al lado Ya Ya, ya Espera, espera, espera Déjame, deja ¿Dónde estás? Ya Vamos, vamos, vamos No, se fue Se fueron No, me metí ¿A qué me metí? ¿A qué me metí un portal? Se metieron al portal Posta la wea Espera, no, no Estoy saliendo, estoy saliendo Ya El charlet Te habló Te habló desde la ultratumba No, me tiró Para la mierda Mulgor ¿Estás atrás? Ah, no Ah, pero No te puedo creer ¿Qué pasa esto? Ya, espera Llevo el tiro Trata de alejarte Y Sube la calidad De tu vehículo Trata de alejarte Y súbete a la montura Ves llegando Vos me voy Tío, puta Me hubiera tirado antes Que la vendí Ah, como que apareciste En otra parte Es que nunca he hecho La fairy Y no cachaba Que te llevaba A un portal Y que se apretaba La fairy De la Porque apreté La fairy De la alley Y me llevó Al espacio De la borda Nada que ver A ver Ya vamos Te quedaste con los anteojos puestos Sí Sí, pero si para eso son Además que el sol lo cobró Así que Tengo que usarlo Hasta que me aburra Y la verdad No me aburren Como que me descansa Mucho la vista ¿A ver, te descansa? Sí Porque yo me operé De la vista De miopía Y Y después de la operación Me dijeron O sea, no Antes de la operación Perdón Me dijeron que Que siempre Tu amigo He ido a usar gotas Ponte tú Que no iba a poder Como dejar de usar gotas Y con el tiempo Dejé de usar gotas Y te juro que No hay ningún problema Pero cuando Estoy mucho en el celular O en el PC Me pasa que Que me Empiezo como a necesitar gotas Y con los lentes O sea, con estas lentes No Me descansa de ne Oye Así que te fuiste Hasta Ogrimar Acabo de echar Es que estaba en Mulgor Si estaba en Thunderbluff Allá está Allá está Allá está el agua De la Darmon De los De la De la De la De la De la Que es terrible Ya, ahora no perdono No sé Es que Esperá Bull Trash Ahora me tiro Y pum One shot macro No va A ver Déjame ver Ahí tenía un montón De montura Voy a comparar Los achievement Capaz que Tenga más achievement Que yo No puede ser No puede ser ¿Qué onda? No, yo dejé Los achievement Hace rato Subí mucho Achievement Subí mucho Achievement En una época En cataclismo Me dediqué Full a subir Achievement Y Y después ya Fue como Ya lo Lo dejé Ahí No, gol Del Audax Italiano No te puedo Creer ¿Por qué El Audax Siempre hace Lo mismo? Qué terrible El Audax Se juega Se juega Todo el campeonato Del año En un partido Que es contra la católica Buena caco Si te leí Te hablo desde la otra tumba Charlen No pescáis Hola caco ¿Cómo estás El caco El caco Es un amigo De acá De los que te dije Que siempre me juntaba Ya Él es el caco El caco El nico Y el chino El que juega Pésimo Que juega ¿Qué cosa? No sé Ah No Ellos no juegan Ellos no juegan Computador Ah Son personas normales Son Claro Son amigos De acá de la vida Pero son los que Con los que yo Siempre me juntaba Te acuerdas Que te contaba Que Siempre me juntaba Con un grupo de amigos Es con ellos Ah ya Entonces Hola caco Persona normal Desde la ultra tumba No Que la Pico real Es Ah ya Viva Charle Saca pica Ah 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 Sí De hecho Me molestan Me molestan Porque juego Dicen que no debería jugar tanto ¿Cómo estás caquito? ¿Cómo te sientes? Ya Voy a tirar la raida Todo esto Eh La verdad Es que este es un lado oculto mío Que no muchos conocen ¿En serio? Sí Mi familia no tiene ni idea Me mata No Te creo Cuéntame más Ah No Porque Un adulto Jugando Es como raro O sea No es raro Yo sé que no es raro Pero Para la gente Mi círculo Es la única que juega Si nadie juega O sea Si la verdad Sí Yo creo que Es rarísimo Eh Es rarísimo Que a todos Nos vean jugando Ya Con O sea Ya ha pasado los 25 años Estar jugando Yo creo que igual Es discriminado Mira el caco dice Me siento como el hoyo Me moriré en cualquier momento No Pero por Dios ¿Por qué se va a morir? No sé ¿Por qué te vas a morir? Nada que ver Entonces Yo creo que sí Es discriminado El hecho de jugar Como que lo ven Como algo Oye man Si quieres llegar rápido Es el portal A roca Como perder el tiempo ¿Cuál es el portal A roca? Cosa que no es Muy lejana A la realidad Pero si Tenía el tiempo Y quieres dedicar Un ratito a esto Porque te agrada Imagínate Yo lo Bueno ahora lo compartí En Instagram Pero en realidad Mis conocidos No saben que juego Como que No esperarían Que yo juegue a computador Si me pasa algo Parecido a lo tuyo Y como que últimamente Lo he compartido un poco más Pero Pero siempre lo he dejado Así como Hace dos días Lo subí a mi Instagram Y también así como Oh que bacán Así como Algunos Más hombres Una mujer Pero más Así como que Hay hombres que juegan algo Y me preguntaban Juega Fortnite Juega no sé qué Yo no Solo juego esto Pero así como que Lo encuentran más Curiosos Pero en general Es raro O sea O sea La verdad Claro Para nosotros No es raro Pero sí Para la sociedad Dijo que Yo creo que Todo el mundo dice Como que no Si ya no es discriminado Pero como hasta cierto punto Como ya que un niño Juegue bien Pero que ya Con alguien más grande Juegue Como que no Como que no O sea A ti con 25 años Igual te Me imagino que te Te voy Te voy a Te voy a Te voy a O sea Esa es la edad Que yo te dije Que creía que tenías Dice A rocal ¿Qué es rocal? Tengo juego en inglés Por favor ¿Me ayudan con eso? A ver Yo vine a jugar Yo vine a ver Jugar a mi amigo Carlos Y terminé Ah ya A ver Por favor Explícate un poco más Dios santo Oye a ver No han visto a nadie ¿No? Me quiero vengar A ver Espera Voy a hacer al Ah no Te puedo Te puedo dejar Ah es que no es right Todavía Charlie dice Que tengo 25 Y es raro Me gusta ese nick Me gusta ese nick ¿Cuál nick? El nishme El nishme ¿Sabes que nishme Partió Porque yo a los 19 Imagínate Ya Jugaba Calabozas y dragones En Tablero Así como un juego de mesa Con un pololo que tuve Y un grupo Ya Y Y ahí se me ocurre ese nombre Y ese nombre es polo busqué Y existe ¿Cachai? Tiene su significado y todo Eh Pero Y de ahí quedo Así que ¿En serio? Yo primero Eh Jugué Guild Wars Del 2006 Al 2009 Claro 2004 Al 2009 Cuatro años Jugué Guild Wars Y Ahí Me creé A la Fast Ivy Que según yo Era como una cazadora Por eso Fast Ivy Como Jedra rápida Ah ya Y después cuando me creé El personaje Quise reutilizar el nishme E hice la maga Ah perfecto Es como el maravilla Mio ¿Cachai? Si Laura Buenísimo De hecho el cast Igual Una vez tuve que Pelear por el nick Porque ¿Por qué? Mi nick siempre fue así Me dejaron darlo Mi nick siempre El que yo me creé Mi primer nick que yo me creé Así Fue este que escribí recién ¿Cachai? Después de eso ¿El otro juego? Si Yo jugué a Starcraft 1 Que fue como el primer juego Como online Que jugué Y ese lo jugué por muchos años Y había un weón De Chile Un chileno igual Que se ponía así En vez de las Ks con Z Te ponía las Ks con S Entonces dije Pero Y tenía muchas más partidas Que yo El tenía como 500 El Battlenet Te guardaba las partidas Que tú tenías ahí En ese tiempo Entonces el weón Tenía como 700 partidas Y yo tenía como 300 Y yo estaba picado Porque Es como No voy a llamarte Igual que yo Entonces un día Hablamos por el chat general Y dijimos ya Jugamos Al mejor de 3 El que gana Sigue con el nick Y el otro se lo cambia 1v1 Y Fue un partidazo 2-0 gané Zerg contra Terran Yo jugué a Zerg Y de ahí Heredé Y pude usar mi nick Tranquilamente Y nunca más lo vi Conectado con ese nick Uy mira Un roque Un roque Un roque Upa 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 Pero si es que No pobrecito Puta podría venir un 60 Nadie tiene un ali 60 que quiera venir Acá a pp No quiero ir a las puertas Porque en las puertas Me van a Ese que te cambie la cara Borraste ese pico Sí Caché que les tiro Dos fireblasts El fireblast Y chao Un 50 La media diferencia Caché que en classic No es así Es demasiada la diferencia Sí A ver busquemos otro Busquemos otro A ver Y lo peor es que He matado al Ya va el contador Listo Porque el paladín Que se llama Darkness Lo he matado Tres veces Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Ay perdimos a Voltrach Ay ¿Qué le pasó? No Ah Sí Oye ¿Cuántos años tengo? El caco dice 29 29 ¿Qué opinas? No voy a comentar nada Ah ya Hasta el final Ahí está el roguet Ahí está el roguet ¿Alguien más? A ver Apareció uno al roguet Apareció uno al roguet A ver Oh Qué bueno Hola roguet Qué lindo Aparte es una healer Que mata Porque acá puedo matarlo No No Imagínate Ponte tú Ponte tú Clásic estaba lleno Clásic estaba Pero lleno de gente Leleando Acá no creo Además como está Ponte tú Ni siquiera pasan por aquí Porque está el Es verdad Aparte En el Cebo Mira ¿Hay alguien o no? Ah no Es un NPC Pero no podéis pelear Porque es modo historia Que se llama Las Islas Quebradas O las Brokers No sé cuánto ¿Y hasta qué nivel 20? Ahí salís como 10, 20 Sí O 30 parece De hecho me extraña Que estén apareciendo 50 acá En Goldshire Acá no hay nadie ahí Pues todos hacen Todos hacen el otro Yo no lo he hecho En todo caso Como para sacar el achievement Porque cuando lo saqué Saqué un achievement A ver Espera Déjame Qué terrible Si tuviera Unos servers de rol No sé Si podéis pelear Los servers de rol Yo creo que sí Mira ahí está Ahí está el pala de nuevo Es que yo creo Que este pala Se ha parado ahí Todo el rato Tiene que ser un bot Yo creo que tiene que ser un bot ¿Ah? ¿Tú creí? Sí Ahí lo maté Debes Envolar a un bot O un hueón O muy hueón Sí No yo creo que Tiene que ser un bot Yo creo que tiene que ser un bot Pero ya no dejan tener bot ¿No? ¿Cómo no dejan? Sí Cosas botían ¿O no? ¿Para farmear? ¿De esa onda? ¿Sí tú? Sí pues mira El caco dice que es un hueá Y ahí llegó el Nico Pues el Nico Es el otro amigo Que te digo Que también es de la De la vida Espera Déjame sacar la montura Hola Nico Pero tiene su Twitch Porque tiene un nombre O sea se lo crearon Para verme a mí Andaba Sí Porque hay gente que entra Cuando no se crean Twitch Sale el 3, 4, JP O cualquier cosa ¿Cachai? Un nombre largo Con número y ¿En serio sale así? ¿Cuánto te falta? Qué pena Está lleno de Excel Lo que pasa es que trabajan juntos Entonces Como que Se van cachando Cuánta pega tiene uno Del otro Estoy tratando de meter Aquí estoy No anda nadie Server muerto La cago Lo otro sería Que matáramos Todos los NPCs De acá Pero vamos a estar Un año Matándolos todos O hacer arena O crear un PJ O alguna otra cosa ¿Qué? ¿Se te ocurre? A ver Quiero pillar un 60 A ver Por aquí ¿Cómo no? A ver uno Ya se supone Que se paran siempre Acá en las gates Ahí hay uno Mira ahí hay uno Puta pero están todos Pues cachas Uy ahí voló uno Para acá No se devolvió Puta la wea Cachas que están Todos juntos ahí Pues te tiráis a uno Y te morí al tiro Revisa todo Y me faltan como Cinco cursos No lo encuentro Qué paja A ver Qué podemos hacer Mira Hagamos esto Vamos a meternos A un A una parte Como media escondida De De Stormwind Como anda Que no todo el mundo Pasó por ahí Pero Pero quizás Si tenemos suerte ¿Por qué alguien Vendría para acá? Mira hay alguien Ahí veo a alguien Un 60 Por ejemplo Oh espera Espera que va llegando Otro más No se deslogueó justo Ah cobarde Ah mira viene llegando Harta gente aquí Oh ahí hay otro Si llega harta gente aquí Ah Es que hay un portal Acá adentro De esa casa Si por acá adentro Está el portal Pero adentro del portal No se meterán los guardias Yo creo que no A ver ¿Quieres ir al portal? Puta si nos morimos Vamos a estar un año volviendo Pero a ver A ver Mira Deja que pase Y entremos Entremos caminando Para acá A ver ¿Qué hay? Ya Pum Va a ir un NPC Típico Ya este hueón Chao Cuídate Ya aquí viene otro Ya Déjame matarlo Vamos entrando a poquito Tratando de pulear De uno en uno Ya aquí tengo Este de acá La idea es que Los esperamos acá adentro Y los matamos ¿Cachai? Escucha Ya Oh Siguen llegando más Ya déjame sacarme el agro Pum 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 Uy sí Cachai Llegan más Ya espera Voy a Voy a burtear Voy a tirar uno Tom Oh Oh ¿Por qué llegan más? No van a parar No Ya 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 Déjalo que pase Déjalo que pase Matemoslo Matemoslo Ya Ya Uy ¿Ese no le podemos pegar? Huevo Es que no está en Warmore Y te apuesto que nos va a acusar A ver Espera Espera Lo voy a ver Mierda ¿Dónde estamos? Chucha Más guardia No había un portal acá Ahí hay otro Espera Espera Paso por la izquierda Paso por la izquierda Trata de no pulear eso Uy Warro Warro ¿Dónde está? Lo veo Lo veo Lo veo Me están pegando Me están pegando No hay mucho Ayúdame Le puse Phil Espera Ayúdame Me está pegando bien Me está pegando bien What the fuck No estoy contigo acá Puta la concha tu madre Pero no te veo ¿Cómo vas a estar arriba conmigo? Espera Espera Déjame salir Voy a salir Creo que pasaste el portal Sí Pasé el portal Pasé el portal Aquí estoy Aquí estamos juntos Aquí estamos juntos Ya Ya Mira, mira Espera No tengo curso todavía Ah, está en nivel 60 Nos vino Oh, los acusaron Los acusaron Son dos grandes Dale, espera, espera Voy a burtear Voy a burtear Oh, me están muriendo Me están matando Pero Brigio Espera, espera, ya Escucha a tu madre Espérate Espérate Ah, voy a morir Voy a morir No, no te voy a morir Oh, me llegaron caletas Gente No, se tiró No, te la mataste Ah, me morimos Ah, no estoy Llegaron Ah, pero Igual nos podemos quedar acá Puedo ir a suscitar acá Tenemos los 15 minutos Pero filo No, pero Vamos a estar un año Con el No, pues Acá revivimos Con el ángel Ya, ya, reí, reí Son 5 minutos No más creo, ¿no? ¿O cuánto rato es? 15, 15 parece No, son 10 Son 10 Ya Hacemos otra cosa Era imposible Pero está Todo emocionado Todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!